¿Qué pasa mi gente sombría? Yo soy Shadow, bienvenidos de vuelta a un novio a la tienda. Hoy día estamos 20 de noviembre, espero que lo estamos pasando bastante bien. Nos acercamos a Navidad, tenemos a Venom aquí. Vamos a usar un estilo extremo, con su mochila tendril tote, con su pico symbiot slasher. Lo cual es curioso porque solo Venom puede usar este pico. Y el efecto de mi team, solo Venom puede usar este pico. Lo cual es un poquito desgraciado, pero tiene sentido. Damio está de vuelta con su mochila Run Turn y su segundo estilo. Nogent. Y el Rapid Crash Test. Dream está de vuelta con su mochila Shatter Wing. Luminous está de vuelta con su mochila Lunar Light. El Astralize. Está bastante bien. Short Break. Este rap se ve bastante bonito. El Rap Color Glider Arcana. Daring Duelist está de vuelta. La verdad. Con su mochila Slice and Dice. Double Cross está de vuelta con su mochila Floral Shell. El Batzico. Double Up está de vuelta. Double Up es un mod bastante bonito la verdad. Deep Dab. El limón de Jackson. Me lo quisiera comprar, pero me estoy hablando para las cosas de Navidad. Hula está de vuelta. Este mismo era muy raro, pero ya no tanto. Me lo quisiera comprar la verdad, pero 800 no vale la pena por esto. No, pero 800 no vale la pena por esto. No, pero 800 no vale la pena por esto. El Handstein Banda sigue aquí con Clutch y Grind. El Bucket. Está bastante bien. Y Flexaname. Está bastante bien, la verdad. Y las cosas de Marvel siguen aquí. Espero que les haya gustado la tienda. No se olviden de dejar sus likes si fue así. Y suscribirse si quieren ver la tienda todos los días. Los quiero mucho. Soy Shadow, no nos vemos en el siguiente video. Adiós.